Hola que tal amigos de Auto7, bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión nos encontramos probando el Nissan Altima en su versión Midnight Edition entonces en este video les voy a platicar sobre su interior les voy a mostrar todo a detalle el espacio, la cajuela y la tecnología que tiene para su interior entonces acompáñenme a conocerlo, mi nombre es Sergio, esto es Auto7, bienvenidos ¡Suscríbete! pues ya estamos aquí adentro de este Nissan Altima que pues ya va de salida esta versión, esta generación más bien ya está viendo sus últimos días en el mercado ya tenemos por ahí imágenes del que va a sustituir a esta generación no sabemos si para 2019 ya esté aquí en México pero pues mientras les mostramos este que tenemos a prueba materiales buenos, pues como es de esperarse por el precio tenemos buenos materiales, tenemos muchos materiales que son suaves al tacto tenemos esta parte que es pues como si fuera piel y pues bueno empezamos aquí la puerta que como pueden ver tenemos aquí la ladera para abrirla este es nuestro seguro, aquí montada en la parte de aquí en la garravera tenemos el control para nuestros espejos laterales hacia la izquierda movemos este de aquí y hacia la derecha movemos el del otro lado en la posición del medio pues digamos que desactiva el funcionamiento de estos comandos que a la vez nos van a servir para mover el espejo aquí abajito están nuestros controles para los cristales con este vamos a bloquear el funcionamiento de las ventanas traseras abrir y cerrar seguros y cuatro cristales eléctricos los dos de adelante función de ascenso y de descenso de un solo toque más abajito tenemos espacio para guardar objetos ahí hay un espacio para botellas y como pueden ver pues es bastante alto pueden quedar botellas incluso pues de litro y medio probablemente y aquí otro espacio pequeño para igual guardar objetos pasamos aquí a la parte de la posición del conductor y podemos ver el volante viene forrado en piel con estas costuras aquí abajito el volante pues no podemos decir que es el volante más bonito que hay en el mercado es un volante normal no es deportivo tiene controles que ahorita vamos más para allá pero les muestro del lado izquierdo del volante tenemos estos botoncitos para subir y bajar la intensidad de la iluminación en el tablero con este cambiamos del viaje A, el viaje B y el logómetro total aquí abajito botón para abrir la cajuela botón para desactivar el control de tracción y más abajo tenemos este para la apertura de la tapa de la gasolina y este para el cofre aquí nuestros fusibles y el volante tiene una palanca que nos va a permitir ajustarlo tanto de altura como de profundidad entonces ajustas la posición a tu gusto totalmente y bueno del lado izquierdo tenemos la palanca de la iluminación con función de luces automáticas, faros de niebla y del lado derecho nuestros controles nuestros controles para los limpiadores únicamente en la parte de adelante del parabrisas los controles que les mencioné de este lado prácticamente son para el audio con este cambiamos la fuente con este subimos las canciones cambiamos de estación, cambiamos de canción con estos vamos a poder mover nuestra computadora de viaje que tenemos ahí adelante y bajar y subir el volumen de este lado viene todo lo relacionado con nuestro control crucero con estos podemos con este lo encendemos con este regulamos la distancia que queremos con el auto de adelante arriba el botón para cancelar y abajo tenemos esta palanquita que va a ser para subir o bajar la velocidad controles para el bluetooth esa es la parte que tenemos en el volante aquí en medio el tacómetro del lado izquierdo con la temperatura abajo y del lado derecho nuestro velocímetro y el medidor de la gasolina la computadora de viaje pues toda la información que sabemos que va a traer un auto como puede ser el sistema de sonido una brújula cualquier aviso la configuración los neumáticos y un promedio de gasto de combustible aquí en medio tenemos una bocina allá arriba el sistema de sonido está firmado por Bose como pueden ver suena bastante bien muy muy bien la verdad nos gustó mucho nuestras intermitentes y pues este sistema de sonido ya lo conocemos de todos los autos de la marca de X-Trail de Juke prácticamente todos 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 tienen este mismo sistema es un sistema simple con lo necesario FM AM disco auxiliar y pues navegación que este no trae una memoria SD que va aquí que es la que nos da los mapas no tiene conectividad Android Auto ni Apple CarPlay tiene todavía ranura para discos compactos y cuenta con cámara de reversa como pueden ver las líneas no se van a mover esas líneas van a quedar fijas aquí abajito controles de aire acondicionado desempañador delantero trasero regular temperatura regular velocidad diferentes posiciones y circular el aire es de doble zona pueden aquí regular de un lado y el otro se quede así como está más abajo un USB un auxiliar una toma de corriente de 12 volts y este espacio para guardar objetos aquí abajito está la palanca con su botoncito sport que tenemos de este lado doble portavasos y aquí abajito tenemos un espacio que en este caso pues tengo la licencia y la llave que esta va a ser la llave de este Nissan Altima igual a todas todas las llaves de Nissan de presencia aquí está nuestro botón de encendido aquí en medio como pueden ver tenemos este pues material que no es madera pero tiene aquí un dibujo que pues se ve bien no se ve mal tenemos un descansabrazos que tiene doble fondo aquí tenemos dos palanquitas este va a servir para abrir únicamente el de arriba y este para abrir y acceder a la parte de abajo tenemos otro toma corriente de 12 volts buen espacio aquí nuestra guantera de este lado también de muy buen espacio como pueden ver está muy muy profunda aquí tenemos otra moldura con el mismo material de aquí en medio esa puerta es parecida a la nuestra y asientos forrados en piel piel perforada que el del conductor va a ser de ajuste electrónico igual que el del copiloto no tenemos agarraveras de este lado de este lado si y atrás también visera doble el papel visera con espejo iluminación aquí en medio luz de la lectura de la izquierda del lado derecho este encendemos toda la iluminación y con este activamos o desactivamos el funcionamiento de la iluminación con las puertas espacio para tus lentes y el control del quemacocos un quemacocos pequeñito pero pues se agrave espejo retrovisor con homelink y es electrocrónico entonces pues esa es la parte de aquí adelante les muestro la parte de atrás y bien pues ya estamos aquí en la parte de atrás de este Nissan Altima que la verdad no les puedo mentir es bastante bastante cómodo es estos asientos están bastante bien aún para la parte de atrás se sienten bastante cómodos como pueden ver el espacio es bueno es muy amplio a mi parecer es un auto bastante amplio el asiento está ajustado a mi posición de manejo yo mido 1.96 y en este caso pues mis piernas van bien en mi caso siempre podríamos decir que el espacio va a ir justo porque prácticamente si no es que en todos los autos de este tamaño o no tan grandes mis rodillas van a ir prácticamente pegando al asiento pero hay casos como este que puedo mover las rodillas puedo mover las piernas y no va a haber problema de molestar al conductor entonces esta parte del espacio bien en cuanto al espacio de cabeza también digamos que bien en esta posición no pega mi cabeza en el techo está a nada de pegar pero sin ningún problema la puerta tiene buenos materiales también aquí atrás viene también esta parte en esta parte de piel viene nuestro control para el cristal la jaladera para abrir la puerta una jaladera pequeña donde puedes incluso guardar objetos y hasta abajo viene un espacio para guardar botellas o pues diría que tal vez sería espacio para guardar únicamente latas detrás de ambos asientos tenemos las ya conocidas bolsas para mapas revistas la tablet lo que quieras guardar aquí atrás en la parte de atrás de los cansabrazos tenemos salidas de aire acondicionado podemos únicamente regular la salida del aire no podemos regular temperatura pero pues si se agradece que la parte de atrás venga aclimatizada para que no sufran de calor aquí atrás los asientos vienen con anclaje para sillas de bebé vienen con anclaje isofix tenemos este descansabrazos que viene con doble portavasos las cabeceras van a venir fijas al asiento entonces no se puede regular esa parte de la cabecera y ya para terminar rápidamente aquí arriba tenemos las agarraderas que les comenté en la parte de adelante únicamente la del lado izquierdo tiene gancho y en ambos lados tenemos estas luces de lectura pequeñitas que vienen aquí en la parte de atrás entonces esa es la parte de aquí atrás para los ocupantes en este Nissan Altima vamos hacia la cajuela y bien pues este es el Altima la versión Midnight y les voy a mostrar la cajuela esta es nuestra llave para acceder a la cajuela presionamos aquí y se va a liberar la cajuela para que podamos acceder a ella como pueden ver es de muy muy buen tamaño nuestros asientos se van a poder plegar 60-40 y por medio de estas tiritas es que las vamos a poder mover tiene también este tapetito decorativo pues más que nada y para cubrir también la alfombrilla que viene aquí en la parte de abajo bien iluminada aquí arribita como pueden ver viene un pequeño foquito y que tenemos aquí abajito de esta tapa pues vamos a poder acceder a la llanta de refacción que es una llanta de refacción temporal ahí está nuestra herramienta y también aquí el triángulo de emergencia esa es la cajuela es muy simple muy sencilla pero de muy buen espacio la verdad bastante buen espacio y pues con eso vamos a terminar el video del día de hoy en el cual les mostramos este nissan altima versión midnight en el interior a detalle si les gustó el video regálenos el like suscríbanse compártanlo para que sus amigos familiares puedan conocer este nissan altima síganos en nuestras redes sociales que les están apareciendo en pantalla y cualquier duda comentario o sugerencia déjenlo en la parte de abajo nosotros siempre estamos al pendiente de todos sus comentarios y se los respondemos instantáneamente entonces ahora sí nos vamos a despedir mi nombre es Sergio esto es Auto7 nos vemos en el siguiente video chau Gracias por ver el video.